En ese accidente perdí muchísima masa encefálica y lo que los médicos decían era que mi historia no iba a ser positiva, decían tiene pronóstico reservado y uno ya de entrada sabe que eso es malo, le dijeron a mi mamá que yo iba a estar aproximadamente un mes en la UCI y bueno, aquí estoy contándoles que todo es posible. Hola, ¿qué tal amigos de quinique.com? Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta oportunidad estaremos conversando con una guerrera, una sobreviviente, una persona de esas que tiene una historia de admirar, una historia que inspira, una historia que motiva a mucha gente que quizá se amarga, se deja vencer muy fácil de la vida, de los obstáculos que todo ser humano tiene. Ella es Paula Agredo, una joven que sufrió un accidente bastante grave hace unos meses, pero que hoy ya está en su proceso de recuperación y que va muy bien y que es un ejemplo para muchas personas. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sebas y hola a todos los que miran estos videos de Quién qué, seguramente los vamos a llenar de inspiración, no porque sea yo, sino porque yo creo que vengo a traer una historia de la vida real, de esas que se ven todos los días o que a veces uno no ve en el azar de la vida. Así es Paula, pero bueno, entremos en materia, a mí me gustaría que comenzáramos esta entrevista hablando de quién era Paula hace unos meses antes de lo que sucedió. Paula Agredo era una caleña que disfrutaba de la vida saludable, se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a correr, a hacer deporte, me gustaba ser muy activa, también trataba de alimentarme súper bien porque sé que la base de todo es la alimentación. Estaba haciendo una especialización en mercadeo, estaba súper feliz porque estaba estrenando trabajo, en noviembre encontré un trabajo que me gustaba mucho, estaba súper feliz con todo lo que estaba viviendo en ese momento de mi vida. Hasta que llegó un momento de quiebre y fue el 2 de febrero cuando mi vida se partió en 2 y yo digo que más que el hecho de que se haya partido en 2 es que volví a nacer. Así que yo nací el 4 de octubre y volví a nacer el 2 de febrero. Bueno, naciste el 2 de febrero, pero cuéntanos un poco más de lo que pasó en esa noche para los que no conocen quizá el caso de Paula. Ella sufrió un accidente montando en bicicleta que ha derivado en todas estas situaciones. Bueno, el 2 de febrero salí a montar bici con un amigo. Yo la verdad no me acuerdo de absolutamente nada de ese día. Para mí gran parte de febrero está borrado y lo próximo que sé es mi familia que ya venía, salí y una hora después tal vez le llegó una llamada a mi mamá en la que le decían Paula está en el suelo, le está sangrando la cabeza, no reacciona, estamos esperando una ambulancia para llevarla a una clínica. En ese momento mi mamá le paró el corazón, mi mamá dijo no. Paula está mal, porque yo nunca había estado inconsciente a todas estas y pues lo próximo que sé es que me llevaron a la Fundación Valle del Lili, que es una de las clínicas más importantes del suroccidente colombiano y ahí apenas ingresé. Lo primero que dijeron fue tiene un trauma cronencefálico severo, tiene que ir a la cirugía. Mi mamá ya había llegado cuando yo llegué a la clínica y le dijeron a mi mamá va a necesitar dos unidades de sangre como mínimo porque yo había perdido más o menos dos litros de sangre en mi accidente, que aún no sé cómo fue, pero ya esa respuesta llegará en su momento. Y mi mamá en ese momento dijo algo que yo siempre le voy a agradecer y es que ella dijo Paula es donante de sangre de la Fundación Valle del Lili y además Paula es donante de órganos. Y lo dijo fue porque yo siempre le había dicho que si algún día me llegaba a suceder algo quería ser una persona dadora de vida. Yo le decía mami es como si yo me quedé regada en la tierra con muchos hijos para ti, con alguien con mi riñón, alguien con mi hígado. Yo siempre pensaba en eso, en que podemos dar vida después de la vida. Ese día entré a cirugía más o menos a las diez y media de la noche, diez, diez y media de la noche y estuve en cirugía casi hasta las cuatro de la mañana. Extrajeron una parte considerable de mi cráneo. Yo creo que aquí todavía se ve, es que me ha crecido mucho el pene. Lo extrajeron y lo colocaron en mi vientre para que mi cuerpo lo conservara, porque si no lo colocaban ahí, el hueso moría y perdía densidad ósea. Y en ese accidente perdí muchísima masa encefálica y lo que los médicos decían era que mi historia no iba a ser positiva. Decían, tiene pronóstico reservado y uno ya de entrada sabe que eso es malo. Le dijeron a mi mamá que yo iba a estar aproximadamente un mes en la UCI. Y bueno, aquí estoy contándoles que todo es posible. Así es, Paula. Yo sé que es así y eres un ejemplo de que es cierto. ¿Qué es lo primero que recuerdas cuando te despertaste después de todo esto? Yo la verdad no tengo mucho recuerdo de febrero. Como te digo, yo, a mí se me borró el cáncer como el 2 de febrero como al 10, que fue el tiempo que tuve el accidente, que estuve en cirugía y que estuve en la clínica. Yo me acuerdo de cosas muy mínimas, pero mi mamá sí dice, por ejemplo, algo que me parece muy chistoso y que no se me hace raro que venga de mí. Y es que ella dice que cuando yo me desperté estaba histérica y le decía, mamá, mamá, me dejaron estéril, mira, me quitaron los ovarios. Y ella me decía, no, mija, ahí le colocaron su cráneo, pero pues obviamente uno antes de vivir esto, además, pues uno no cree que eso sea posible, uno no sabe. Y además uno nunca piensa en que uno se pueda partir la cabeza montando bicicleta, no es que fracturan brazos, piernas, clavículas, pero cráneos jamás. Entonces mi mamá me dice eso, que yo le decía, no, mamá, me dejaron estéril, ya no vas a ser abuela, no voy a ser mamá, así toda dramática, pero no. ¿De qué más me acuerdo? Me acuerdo de que es muy tonto, pero en la clínica no me dejaban comer porque yo estaba en cuidados intensivos. Y luego me llevaron a hospitalización y yo me moría por un mango. El mango es mi fruta favorita y yo me moría. Entonces me dicen que incluso llegaban los médicos a verme, a preguntarme cómo estaba y yo estoy muy bien. Usted no me quiere vender un mango. Eso es como lo como de lo que me acuerdo. Y yo trato como de rescatar esas cosas positivas dentro de todo lo que he vivido, porque sé que no ha sido la mejor historia, pero es mi historia. Sí, eso fue el 2 de febrero. Ya estamos a junio. ¿Cómo ha sido ese proceso de recuperación en estos meses? Al comienzo fue difícil porque tener un colgajosio llamado Rigo, en honor a Rigo Arturán, no era cómodo. Imagínate tener como un pedacito de coco que todo el tiempo te está chuzando por debajo del ombligo. Entonces si te mueves, se corre. Si caminas, te duele porque te chuzan. Entonces no era muy práctico, no era muy chévere. Sin embargo, cada que, por ejemplo, yo iba a mis controles, los médicos me decían, ¿cómo llegaste? Y yo, caminando. ¿Llegaste caminando? Y yo, sí. ¿Tú caminas todo el tiempo? Y yo, sí. ¿Estás leyendo? ¿Puedes leer? Y yo, sí. ¿Puedes comer? Sí. Como que todo era una sorpresa para muchos de los médicos que me atendían. He tenido un par de terapias. No ha sido tan sencillo, pero yo trato siempre de guardarlo bonito y ya. El dolor se va, el dolor es pasajero, pero vivir feliz es una opción. Y el 20 de mayo de este año me hicieron la cranioplastia. La primera cirugía que me hicieron fue una craniotomía descompresiva. Es decir, quitar aquí para poder quitar presión de mi cerebro. Porque se me olvidó decirte y es que cuando tuve el accidente, la arteria principal del cerebro se partió en dos. Y eso pues generó un traumatismo grande porque había mucha sangre. La arteria estaba haciendo lo que las arterias hacen. Y ya el 20 de mayo que me operaron, hubo bastante dolor, pero sin duda creo que es la mejor cirugía que me pudieron haber hecho porque ya he recobrado un poquito mi movilidad, me siento mucho más viva, siento que puedo hacer muchas más cosas. Y creo que este momento de mi vida simplemente va a ser un capítulo, pero no va a ser el libro entero. Claro que sí. Ya pues entiendo un poco más de cómo fue ese proceso de recuperación, sobre todo como en la parte física, pero quisiera que me hablaras un poquito más de esa recuperación mental, de esa recuperación de sentirte viva, de sentirte bien, de sentir que estabas saliendo a flote después de esa difícil situación. Bueno, lo que sucede es que cuando yo entro a cirugía, mi mamá hizo algo que yo le llamo desbloquear el milagro. Yo creo en los milagros, yo creo en Dios. Y mi mamá le empezó a escribir a todos los amigos y todas las personas que nos conocían, por favor, oren por Paula. Y en menos de dos horas había más de mil personas en el mundo orando por Paula Agredo. Eso yo creo que fue maravilloso y sin duda alguna es la base de mi fe. Siempre he creído en Dios, pero obviamente ahora creo como al mil por ciento. Y yo nunca creí, mi familia nunca creyó en lo que le decían los médicos. No porque desconfiemos de la ciencia, sino porque nosotros sabemos que a veces Dios tiene proyectos distintos que el ser humano no puede entender o que uno simplemente no ve o no puede visionar. Y mi mamá, cuando a mi mamá le dijeron, por ejemplo, que yo no iba a volver a caminar en un buen tiempo, mi mamá dijo, ella va a poder. Y siempre me dijo eso. Cuando yo me desperté, me acuerdo que mi mamá me decía, bueno, usted tiene que despertar, usted tiene sueño, usted va a hablar de su especialización, usted va a seguir trabajando, necesito que usted se recupere. Y de hecho creo que mi historia se hizo conocida fue porque a los quince días de yo salir de la clínica, fui a un control y a que me quitaran las cincuenta y cuatro grapas que me habían colocado en la primera cirugía. Entonces, cuando fui, yo iba un poco triste porque yo creía que mi próxima cirugía iba a ser al mes. Y no, tenía que ser mínimo a los tres meses, por bajito a los tres meses. Y yo sabía que esta cirugía, la cranioplastia, me iba a cambiar la vida. Y estaba muy achicopalada, pero cuando íbamos saliendo de la cita, le dije a mi mamá, mami, yo quiero preguntarles si puedo seguir estudiando, porque ellos dijeron que yo no iba a poder hacer muchas cosas y puedo hacerlas. Y el día de mi accidente, a mi mamá le dijeron que por favor me cancelar el semestre, porque no sabían cuándo iba a volver a retomar. Entonces, yo me devolví y le dije a mi neurocirujana, le dije, Doc, tengo una pregunta, ¿puedo seguir estudiando? Y ella me dijo, ¿te sientes capaz? Y yo le dije, sí, me siento capaz. Me dijo, dale, sigue estudiando. Y ese día, apenas salí de esa cita, llegué a mi casa y dije, quiero contar mi historia con el mundo, porque estoy tan feliz. Estoy, la alegría no me cabía en el pecho. Para mí estudiar es un sueño. Entonces, cuando llegué, grabé un video y dije, quiero empezar a demostrarle a la gente que se vale ser feliz a pesar de todas las adversidades que vivimos día a día. Bueno, Paula, aquí llegamos a ese punto de las redes sociales, de que estás compartiendo tu historia, tu recuperación a través de tu Instagram, de redes sociales. Cuéntanos un poquito más de qué estás mostrándole a la gente. Bueno, en mi Instagram estoy compartiendo todos los días, comienzo con un saludo en el que recuerdo por qué vale la pena arrancar este día, por qué vale la pena intentarlo una vez más, porque es que nosotros tenemos muchísimos obstáculos a lo largo de nuestra vida. Incluso todos los días nos suceden cosas malas a todos. Y cuando yo empecé a compartir mi historia, eso fue el 19 de febrero, empecé a recibir muchísimos mensajes de personas que me decían me pasó lo mismo, o no me pasó lo mismo, pero estoy muy triste, o estoy agotado con la vida. Me llegaron incluso mensajes de personas que me decían me quiero quitar la vida. Y yo dije, bueno, puede que este sea un nuevo propósito para mí y es demostrar que la vida es bonita. Y eso es lo que trato de hacer todos los días. Las redes sociales son un escenario bastante complejo porque se dan para disputas, se dan para peleas, pero yo estoy tratando de coger lo bonito de la vida, porque a la larga eso es lo que nos llevamos. Y en estos días le decía yo a la gente que me sigue que cuál era su bebida favorita, o que cuál bebida elegirían si estuvieran en este momento en un restaurante o si pudieran elegir algo para tomar. Muchos me decían, no, me gusta el mojito, el jugo de vaca, yo qué sé, jugo de coco, whatever. Y cuando acabaron de decirme eso, les dije, bueno, y entonces, ¿por qué siempre nos quedamos con lo negativo? Si nosotros podemos elegir qué tomar. Por ejemplo, a mí no me gusta el jugo de papaya. Como no me gusta el jugo de papaya, pues yo no voy a pedir un jugo de papaya en un restaurante. Entonces, ¿por qué nos quedamos con esos malos recuerdos en vez de coger lo bueno de cada día? Eso es como lo que trato de hacer en mi Instagram, arroba Pauagredor, síganme porfis. Por ahí voy a estarlos animando mostrándoles que la vida es maravillosa. Así es, vayan, vayan ya a seguir a Paula, que tiene un contenido bastante que tú entras al perfil de Paula y sales un poquito más relajado, más tranquilo, más feliz. Entonces, vale la pena su contenido. Otra cosa que yo te quería preguntar es, ¿qué es lo más bonito, lo más llamativo que te has encontrado con compartir tu historia a través de redes sociales? Yo creo que es casi todo, pero diría que lo más bonito es encontrar que por medio de una palabra podemos levantarle el ánimo a alguien que lo tenía muy abajo. Y también conocer muchísimos casos como el mío, porque es que hay muchísima gente a la que le ha pasado. A mí nadie me había dicho que no me podía partir la cabeza con tanta facilidad. Si no, probablemente no habría hecho tantas cosas en mi vida, no habría corrido, no habría montado bicicleta, pero también siento que eso me habría frenado. Y conocer tantos casos exitosos me recuerda que la vida es maravillosa y que estar aquí es una gran bendición. Yo creo que eso es lo más bonito, saber que hay más casos como el mío y saber que puedo ser un faro de luz en medio de tanta oscuridad. Así es, y créeme que he leído redes, he visto mucho, y estás logrando algo muy importante en redes sociales. Para cerrar, Paula, yo quisiera que le enviaras un mensaje a todas esas personas que están pasando por un momento complicado, quizá no por la misma situación que pasaste tú, pero que están pasando por tiempos difíciles y que necesitan esa palabra de alguien que ya la logró y que logró demostrar que sí se puede. Bueno, mi mensaje sería para que recuerden que es una bendición estar aquí. A veces uno ve todo súper negro, súper oscuro, pero hay una frase que me gusta mucho y es que cuando más oscuro se pone es cuando ya va a amanecer, es en ese momento en el que el arco iris ya va a salir y yo estoy completamente segura de que tú, que estás viendo este video, vas a recobrar la fe. Por favor, no te caigas, no desfallezcas, no dudes, inténtalo de nuevo, que así es como siempre se dan las cosas y si alguien te dice que no cree en ti, yo sin conocerte, te digo que yo creo en ti. Ese es un muy bonito mensaje para los seguidores de Quien y Qué. A ti, Paula, muchísimas gracias por haber compartido tu historia, todo lo que has vivido, todo lo que has atravesado. Muchísimas gracias por este espacio y esperamos pronto seguir esa evolución en redes sociales y estar hablando seguido contigo. Muchísimas gracias, Sebas. Si ustedes me siguen, van a ver el crecimiento de mi cabello, que es como el nacimiento de una ave fénix con pelo y crespa, porque yo y crespa, vamos a ver si me sale liso. Les deseo lo mejor, que todos sus proyectos sean maravillosos y que les saquemos el provecho a este segundo semestre del año que ya viene. ¡Gracias!